El Parlamento Europeo no aprobará la exención de visados si Turquía no modifica antes su ley antiterrorista. El martes los líderes de los principales partidos de la Eurocámara dejaron claro que no habrá apoyo sin rectificación. Ayer el presidente del Europarlamento transmitió el mensaje al jefe negociador turco en asuntos europeos. Estos cambios en la ley antiterrorista son completamente imposibles y además pensamos que nuestra legislación ya se ajusta a los estándares europeos, respondía Volkan Boskir manteniendo la línea oficial de Ankara. La dimisión del primer ministro Ahmed Davutoglu complica aún más las negociaciones. La interpretación de la ley es tan extensa que opinamos que algunas de las medidas no van encaminadas a combatir directamente el terrorismo sino por ejemplo contra la libertad de expresión o los medios de comunicación. La Comisión Europea teme que Turquía decida suspender el acuerdo migratorio alcanzado en marzo si Ankara no se garantiza el acceso de sus ciudadanos sin visado de turistas al bloque a partir de octubre.